Me llamo Patricia Callejo, soy asistente de investigación aquí en India Networks y estoy haciendo el doctorado en Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III de Madrid. Me llamo Pelayo Ballina, soy ingeniero informático y en estos momentos estoy como investigador en el Instituto India Networks y a la vez estoy matriculado como estudiante de doctorado en la Carlos III de Madrid. Hemos visto discrepancias que una red de publicidad enseña a sus anunciantes respecto a los resultados que hemos encontrado nosotros en nuestros estudios. Entonces lo que podemos ver es que si un anunciante piensa que su anuncio ha sido mostrado en X páginas web, en verdad ha sido mostrado en otras páginas web que realmente ellos no saben. Entonces es algo que creemos que es importante que deben de tener en cuenta los anunciantes a la hora de lanzar campañas de publicidad online. Lo que hemos presentado en este estudio es básicamente una metodología para auditar las campañas de publicidad online. Lo que hemos hecho es crear una metodología que es básicamente generar un código JavaScript que insertamos en los anuncios. Para ello lo que hemos hecho es jugar un rol de anunciante. Hemos creado nuestro propio anuncio y hemos insertado este código. Una vez que se despliega una página web, se comunica con nuestras bases de datos y nos aporta información de, por ejemplo, dónde se ha mostrado el anuncio. En este estudio en concreto hemos utilizado Google AdWords, que es una red de publicidad bastante conocida. Entonces lo que hemos hecho es, con nuestra metodología, hemos lanzado campañas de publicidad online. En base a eso, Google AdWords nos ha dado unos reportes de que este anuncio ha sido mostrado en estas páginas tantas veces y nosotros hemos medido eso mismo por nuestra cuenta. Y lo que hemos hecho ha sido comparar los dos reportes para ver si realmente Google AdWords está siendo transparente en los resultados que está mostrando el anunciante o no. Entonces lo que hemos visto es que hay muchas cosas que no es que oculten a propósito, simplemente que nosotros tenemos otra información que los anunciantes no están viendo y que creemos que es importante para ellos también. Esos resultados que no concuerdan entre nuestros datos y los que nos proporcionan, no hemos visto ningún vayas en este caso. El ecosistema de la publicidad online es como una caja negra, no sabes realmente lo que está pasando dentro. Si yo tengo un juguete y lo quiero anunciar, si realmente ese juguete está siendo anunciado en páginas de contenido para niños o está siendo anunciado en páginas de contenido adulto. Entonces ver realmente si cuando tú pones un anuncio realmente se está mostrando de la forma que tú quieres como propietario de esa marca. La conclusión es que no tanto como debería. Al final, pues eso, hay páginas que hemos visto que nosotros en Google AdWords hemos visto que no le dicen al anunciante que han sido mostrados, que a lo mejor Google AdWords no ha obtenido ese resultado o considera que solo una impresión de ese anuncio no es suficiente para decir solo al anunciante o no, pero realmente nosotros consideramos que sí, porque al final si esa impresión, por ejemplo, se ha mostrado, pues imagínate un juguete, con el ejemplo del juguete, si tenemos un juguete y se anuncia en una página de venta de armas, estás dañando la marca al final. Entonces creemos que toda la información debe ser mostrada al anunciante precisamente por eso, porque es necesaria la transparencia en este ecosistema. Nosotros como usuarios de internet estamos viendo anuncios continuamente, pero es como el precio que pagas por internet, tú tienes un montón de contenido gratis y el precio que pagas, o sea, mi internet se mueve gracias a los anuncios. Entonces, al fin y al cabo, hombre, sí, si por ejemplo volvemos al ejemplo del juguete, si ves un juguete anunciado en una de estas de armas, pues como que te choca, pero aparte de eso, yo creo que no tiene grandes implicaciones, tanto como para los que realmente son los que están poniendo dinero en ello. Entonces yo creo que si tanto un anunciante viera realmente toda la información que tienen, sería beneficioso para ellos, y a la vez estas empresas que son intermediarias, que se dedican a poner los anuncios, si ellos tuvieran toda la información también, creo que sería beneficioso para su marca, porque si les estás dando transparencia a tus anunciantes, confiarían más en ti. Entonces, si salen estas cosas que ves que no son realmente transparentes, a ellos no les beneficia, les beneficia que sí que sean transparentes y que sea como algo justo para todos. Por ejemplo, hay uno de los aspectos de la campaña de la publicidad online que se llama Frequency Cap, que es cuántas veces a un mismo usuario tú le enseñas el anuncio. Si un anuncio lo muestras 100 veces al mismo usuario, esto puede tener un efecto contrario para la marca porque el usuario se puede cansar de esta marca y al final no acabar comprando. Entonces, si todo esto el anunciante no lo sabe, no tener transparencia le puede afectar directamente tanto en sus ventas a final de mes, como también como que esté gastando dinero de más en campañas de publicidad online, que le está produciendo lo contrario. Es algo importante tanto para los anunciantes como para los intermediarios que ponen esos anuncios. A participar en este estudio me motivó que al final hay muchas noticias hoy en día que ves que hay redes de publicidad que son transparentes, que se han puesto multas incluso porque hay cosas que realmente no están haciendo bien. Entonces, al final dices, ¿por qué no lo estudias tú por ti mismo para ver realmente qué es lo que está pasando? Entonces, es un poco lo que nos ha motivado a hacer este estudio. De cara a que nosotros somos ingenieros, al final sí que nos costó al principio porque este ecosistema es muy complejo hoy en día, que se hace todo online, automático. Entonces, hemos tenido que estudiar cómo funciona el ecosistema de la publicidad y luego, aparte, que no somos anunciantes. Entonces, hemos tenido que crear un anuncio y son cosas con las que no contábamos dentro de este estudio. Entonces, hemos preguntado a gente del mundo de la publicidad online que nos explicara un poco cómo funcionaba y tal. Y, bueno, sí que hemos conocido bastante gente que nos ha ayudado en ello. Lo que presentamos en este estudio es un principio de nuestra investigación en la que lo que queremos hacer es corroborar que nuestra metodología funciona. Sin embargo, lo que estamos haciendo es extender esta metodología para poder hacer otro tipo de medidas y poder utilizar esta misma metodología y aplicarla a diferentes vendors, a diferentes elementos que conforman la publicidad online. Es un sistema tan complejo el sistema de publicidad online que tenemos hoy en día que yo creo que las propias empresas que se dedican a ello no saben que están ocultando información a los anunciantes. Por eso creemos que es importante, dado los resultados que hemos visto, que utilicen alguna metodología independiente para ver realmente que se está mostrando información real a los anunciantes. Ya existen empresas que se dedican a auditar y medir la publicidad online. Lo que pasa es que estas, obviamente, son empresas privadas y tienen un incentivo económico. En nuestro caso, pertenecemos a una institución pública que no tiene ese incentivo económico. Lo que queremos es asegurarnos que se están haciendo las cosas realmente como ellos dicen que se están haciendo. Que no confíen en los intermediarios directamente, que busquen sus propias métricas para comprobar que estos intermediarios les están haciendo el trabajo bien. Gracias. 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 Gracias.